Música Me llamo Agustín Héctor Gómez, tengo 59 años, soy lustragota, tengo varios oficios, pero con esta me la llevo todos los días. Música Bueno, yo nací en La Plata y bueno, mis viejos son cordobeses. Pura cepa criolla. Y me hice en el negro Washington por el asunto de que yo representaba en la empresa Washington de Pomada. Mi viejo era lustragota, mi viejo era muy amigo de Julio Sosa, tomaban whisky, me fue elaborado en una parrilla acá en el Abrojito donde iban Sobral, todos los tangueros de esa época. Y mi viejo se enferma, a mí se me prende fuego una camionetita, yo elaboraba, tengo varios oficios, pero también hago cirugía, bueno, con la camioneta se afleta y todo. Un día mi viejo se enferma y me dice, venite, que era ahí, viste, justo ahí, 6-12. Venite que estoy enfermo, vení, reemplazame. Y yo, bueno, acá te la llevas todos los días, plata al mano, nos sentamos tranquilos. Vine con dos latitas de pomada y dos cepillitos. Ese puesto que está ahí de la empresa Washington era un lujo en ese momento. Y esto se aprende andando, viste, manchando medias, aprendí ahí manchando medias. Y así me fui haciendo, terminé fundando la Mutual de los Lutrabotas, me nombraron ciudadano ilustre, hago teatro, hago radio, salgo en televisión en algunos programas. Tengo clientes de 50 años, porque tengo clientes que se han mostrado con mis padres. Y siguen viniendo, son fieles al lugar. Esto es como el que se corta el pelo, siempre vas al mismo lado. Un día en el puesto son nueve horas de trabajo. Yo me nutro de esto, porque yo no le tengo miedo a la cámara, imagínate. Aparte, trabajar con 400 personas por minuto es mucha adrenalina, te digo. Es un oficio, es un oficio artesanal. Me siento querido y tengo proyectos, entonces tengo 5 o 9, pero tengo 22 en el corazón. Estoy con chispa. Y lo mejor de todo, que la gente me quiere. Yo me siento feliz, esto para mí es maravilloso. Mirá, me hagan a llorar. Es maravilloso esto.